Te vi venir por tus ojos, supe que sí ¿Quién me iba a decir? Tú me engañarías Te vi venir por tus ojos, supe que sí ¿Quién me iba a decir? Tú me engañarías Nadie me abrió, imposible para el amor Que te fuiste y no me dejaste ver tu carita Pequeñita, ¿dónde vas, pequeñita? No me fío ni un pelo de tu carita bonita Pequeñita, ¿dónde vas, pequeñita? No me fío ni un pelo de tu carita bonita Vivir sin sol no es posible para el amor Que si en la luna la noche llora y si en tu carita lo hago yo